El Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, se reunió con autoridades del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, con el fin de estrechar lazos de cooperación en beneficio a los 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México, quienes representan el 33% de la población mexicana. En la reunión, el Secretario Meade dialogó con la directora ejecutiva adjunta de la UNICEF, Guetta Raúl Gupta, y con Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México, sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en Nuestro País y la eficiencia en el gasto público desde la infancia y adolescencia. Ambas partes renovaron su compromiso para trabajar en beneficio a la niñez porque la atención a la infancia es un tema prioritario en la Agenda Social de México por ser uno de los sectores que requieren mayor atención para la solución de sus carencias y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Resaltó que un número importante de programas de la CEDESOL están orientados a promover el desarrollo de la niñez. Ejemplo de ello son los más de 4.500 comedores comunitarios que atienden cada día aproximadamente a 201.000 menores de edad, quienes representan el 48% de beneficiarios, así como el otorgamiento de seguros de vida a 5.9 millones de jefas de familia que han permitido que 18.000 niñas, niños y adultos jóvenes en situación de ofandad materna continúan con sus estudios hasta el nivel profesional. Resaltó también el programa de abasto social de leche liconza que beneficia a 3.6 millones de niños entre 6 meses y 2 años de edad, 419.000 niñas adolescentes entre los 3 y 15 años de edad y 727.000 mujeres embarazadas o lactantes.